Soy Gabriel y estoy tratando de salir con el Siuk, a ver qué pasa. Y este es la primera vez que lo voy a agarrar. Es menos inestable que el que agarré la otra vuelta. La otra vuelta me caí dos veces ya, con este todavía no salí. No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Soy un gourmet que huele eternamente mal. Miojes con potas que no dan respiro al caníbal que hay en mí. Que no es bien recibido en un parquete así. Se armazan las fortunas, se cargan los bolsillos. De presa seca de oro falso de Perú. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos al ir a dormir. Un cordero. Hola, soy Cristian y les muestro cómo darse bueno. Un caníbal de mi estilo. Mi idea es cómo adrizarlo porque soy nuevo en este. Le mando un saludo a todos y en ganotaje. Voy al coliseo a prenderme fuego. Mi racha de enojado nunca cambiará. Por favor, que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca... Soy Miguel Tabia e invito a todos mis amigos que hagan ganotaje acá en el Club Nautico. Un cordero de mi estilo. Un caníbal de mi estilo. Un cordero de mi estilo. Un caníbal de mi estilo.